Bueno, Miguel, ahora los amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ella no tiene nada que decir. ¿A dónde vas a ir? Para el aeropuerto. Para el aeropuerto. Yes. ¿Estás feitándote para despedir las nietas? ¿Eh? Buenos días. No lo pinté ayer. No. Esta maleta. Gracias. 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? Espérate. Ay, Dios mío, se me va a quedar. No. 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 Gracias. 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 Eso ponmelo aquí así, mira. Así, ponlo aquí. ¿Listo? Dime señora, ¿cómo anda? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo están? ¿Todo bueno? ¿Cómo están? No, imagínate. Y yo lo que he pasado de catarro y de asma, de antiempaca y fiebre. ¿Y aquella? Mira, la niña. Sí. Y ahí me llevo aquí haciéndome el cuento. ¡Abuelo! Y la abuela apúrate. Ten cuidado donde te quedes, mamá. Pasa. ¿Y dónde se van a salir? No quiero aquí. No, mamá tiene que ir al lado. Al lado de la ventanilla, mi vida. Ok. Sí, adelante. Sí. Venga. Ahora sí. Bueno. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. ¿Cómo es que tú estás por la mañana? Es hoy. Es hoy. Es hoy. Julia. Es hoy. ¿Qué quieres, mamá? Hoy es jueves. ¿Qué es hoy? Hoy es el recorrido Ok é, pues, no, 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 no veo, no... Sí, tío. ¡Sí, señor. Fue. ientes, chicos, chicos. Un falan un 100% de la 10º5 ugerás tiene más coche, ¡Gracias! 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 Nos vemos pronto ¿Lo viste? ¡Gracias! Toma, espérame Espérame ¿Qué no funciona? La mala Bueno, les cuento que el elevador no sirve Y como vengo tan fatigada Pues Luis me está subiendo las maletas para después venirnos a buscar Así que ya saben Bueno, ya chequeamos, ya estamos aquí dentro Luis me fue con las niñas a comprar papas fritas Y nada, todo fue bien Nos tuvimos que quitar hasta los zapatos El reloj y todas las cosas Pero ya estamos juntos Un viaje fatigado, caballero Pero bueno, ya pasamos todo El check-in, la aduana Estamos dentro y son las 12 y 29 O sea que dentro de una hora Debemos estar volando porque volamos a las 1 y 30 Ay, caballeros La despedida con Julia y Luis Perito allá afuera Fue tranquila Ellos sabían ver que tranquilos Vamos bien Y nada, ahí vienen de comprar papas fritas O no compraste papas fritas Ya estamos dentro Todavía falta la segunda parte No Tranquilo Estamos tranquilos aquí Las niñas ya están pidiendo papas fritas Ay, mamá Dale, papas fritas Suave Ay, no vayas queremos un montón de barriga Ay, no vayas a que les queremos un montón de barriga Ay, jajaja Mami No, dejo, mami mami te echaste en el pasillo de la felicidad vamos miren esto hola perdón 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 bueno mi gente, ahora sí, vamos ¿cómo están todos ahí? hola 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 aquí no me mira, ríndese en su cosa ¿estás bien mamá? bueno ya estamos aquí caballero Todo bien, gracias a Dios. Mira para arriba, ¿Querís? Ay, le tocó la ventanilla, ¿no? ¿Qué? Gracias Gracias Puedo de la seguridad mami Y a mí quién me la pone Mamá está nerviosa ¿Tú sabes cuántos años hace que mi mamá no vuela? 15, ¿y tú que nunca ha volado? Ya nos mandaron a apagar los teléfonos Y bueno Ya nos estamos muy bien Ay Dios Señor Jesucristo, acompáñanos Diana Ya vamos Se quita ahí con papas, tranquila ¿Oíste? Mira, mira para que vean las nubes Hay que apagar todos los dispositivos ¿Esto es todo? ¿Sí? ¿Qué dijo? Por favor apagar todos los dispositivos Pero esto no es un dispositivo, Luis ¿Esto es un dispositivo? ¿Esto es un dispositivo de 3 horas y 25 minutos? ¿Papita? ¿Papita, amigo? ¡Papita, papi! ¡Papita, papi! ¡Papita! ¡Papita! ¿Qué? ¿Ahora es cuando ven? Ok Ya, tienes que Recuerda no empezar a gritar ahora aquí Baby Hello, baby Este es para la pandemia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos, tranquilos. Gracias. 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 Llegamos mi gente, miren, ni me voy a asombrar porque la verdad es que no me asombra caballero. A ella si le asombro, miren. ¿Qué es lo que es gigante? ¿Qué es lo que es gigante? ¿Qué? ¿Qué pasó? Si, si tenemos pero hay que cambiarlo, vamos. Vamos, tú te vas y me dejas sola, ¿eh? Tú nos dejas así y para que nos roben. ¿Eh? Había una gomita. Miren, Cristal se encontró la moneda de la suerte. Había una gomita así de grande. De grande, tranquila, después te llevamos. ¡Chao! ¡Buena suerte! ¡Chao! ¡Buena suerte! De Cuba, ¿no? ¡Vamos de todo! ¡No! 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 ¡No!